Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio de energía eléctrica desde las 10 horas de este miércoles en diversas calles de Cumbres de San Luis. Previamente fueron notificados habitantes de la zona perteneciente a la capital potosina sobre la suspensión del servicio desde las 10 a 18 horas. Ello tanto en Cerro Nuevo, Loma Dorada, Loma Azul, Loma Blanca, Montes Pirineos, Cerro Verde, Loma Verde, Cerro Prieto, Cerro Viejo, Cerro del Fraile y Cordillera de los Andes. En un escrito entregado a quienes viven o realicen actividades en las arterias mencionadas se dio a conocer que debido a trabajo previsto en la red de distribución era necesario suspender el servicio algunas horas. Así, desde temprano diversas unidades de Comisión Federal de Electricidad arribaron a la zona y los trabajadores desarrollaron actividades y dieron mantenimiento a estructuras. Fue reiterado que el corte de energía era necesario. Textualmente se dijo que los trabajos afectarían la línea de distribución eléctrica que alimenta a su acometida en baja tensión. La intención fue que se tomaran medidas pertinentes para que los procesos cotidianos no se vieran afectados. Con Imagenicio Herrera, Paola Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.